Hola, muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, súper, súper completo. Y es que un día más os he pasado una encuesta por Telegram, esta de aquí, y os he dado a elegir qué queríais para hoy. Sí, centrarnos al ETF de Ethereum y sus posibilidades de aprobación, o hablar de la subida de Bitcoin, Ethereum y todas las altcoins en general, que es lo que ha salido ganador y de lo que vamos a hablar. Vídeo, como digo, muy completo de actualidad. Tenemos una semana muy cargada. Vamos a ver por qué han sido las subidas, el tema también un poquito del ETF y la pregunta más repetida y de las que más me hacéis, que es cuándo será la altseason, que ya dije recientemente en un vídeo que puede ser más, puede ser antes de lo esperado y puede ser en cualquier momento desde el punto actual. Con esto, no soy tu asesor financiero, no doy consejos de inversión y haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto. Muchísimas gracias por acompañarme un día más aquí en el canal. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y nos vamos directamente para la pantalla, donde pues tenemos CoinMarketCap, que como vemos, Ethereum liderando, sube un 30% en la última semana, Bitcoin un 14%, como digo, en los últimos 7 días y la gran mayoría de altcoins en positivo. Esto lo vemos también en las burbujas cripto, aquí está en diario, vemos todo en verde. La última semana exactamente igual y el último mes, pues depende. Algunas sí, otras no, pero si nos vamos a anual y es que a veces hay que tomar perspectiva, veis que está prácticamente todo en verde. Estamos viendo el top 100 por capitalización de mercado, ¿vale? Está pasando lo que ha pasado siempre, ¿vale? El año pre-Halving suele ser positivo, está pasando y como dije en muchos vídeos, en estos de aquí en concreto, fijaos, hace un mes, 4 cables para llevar bien la corrección, no seas como el 90% que perdas dinero y os lo dije, cualquier corrección, desde este punto ya hemos tenido el Halving, tenemos el tema de los ETFs en Spot, ahora hablaremos del Ethereum, cualquier corrección puede ser la última, ¿vale? Con esto dicho, el índice de miedo y avaricia, fijaos que lo veníamos diciendo, aquí no está actualizado, ¿vale? Este índice mide el sentimiento, las emociones de la gente y como veis acompaña al precio. Cuando sube, la gente se pone optimista, el retail empieza a comprar y ya sabéis que el retail es el que paga la fiesta, es la salida de liquidez de las ballenas y es el que el 90% pierde dinero, ¿vale? 80-90% de las veces. Por tanto, ha entrado, está en un nivel de 76, a partir de 75 es este último tramo, estos últimos 25 puntos y es extrema codicia. Por tanto, la gente se ha puesto de nuevo alcista y como digo, esto es este repunte de aquí pequeño que vemos, esto pues acompaña al precio de Bitcoin. Entonces, vamos a hablar del aumento de Bitcoin. ¿Por qué ha subido Bitcoin de esta manera? Bien, alcanza los 70.000 dólares de nuevo, como decíamos, por el aumento de compras de los ETFs al contado, básicamente. No me voy a alargar mucho, sí que es interesante por aquí decir también, y lo comentamos ayer, que las reservas de los exchanges están alcanzando un mínimo histórico de los últimos 7 años, mientras Bitcoin no para de subir. Fijaos, aquí tenemos en negro el precio de Bitcoin y fijaos la divergencia que hay con las reservas de Bitcoin en los exchanges que está en mínimos históricos de los últimos 7 años. Muy, muy importante y muy a tener en cuenta. ¿Qué vemos por aquí también? En los ETF Spot Bitcoin Flows, ¿vale? O sea, básicamente el Bitcoin que están comprando o vendiendo los ETFs. Aquí tenemos, pues desde que se aprobaron, pero si nos vamos al último mes, pues vemos que estos últimos 3 días ha dejado de haber ventas por parte de Grayscale, sobre todo del GBTC, y está habiendo compras. Han sido positivos. Esto también ha ayudado al precio. Vemos también que hay posiciones cortas, ¿vale? Gente que ha metido Shorts, operaciones apostando en contra de Bitcoin, en riesgo de liquidación si el precio llega a 74.300. Ya sabéis que el precio suele ir a buscar zonas de liquidación para recoger esa liquidez. Entonces, importante también, ¿qué estamos viendo aquí? Las billeteras, ¿vale? Hoy me está quedando un vídeo que me estoy dando cuenta muy fluido, muy rápido. Espero que os esté gustando, ¿vale? No sé si voy muy rápido, me podéis dejar un comentario. Y os agradezco también que dejéis un like y que os suscribáis si queréis que ambas cosas son gratis. Y para más noticias, encuestas, para elegir vídeo, etcétera, tenéis el canal de Telegram totalmente gratuito. Que ya digo, pues envío muchas cosas por ahí, sobre todo cuando hay noticias y cosas de última hora. Entonces, ¿qué vemos aquí? Las billeteras, las wallets, que tienen un balance de más de 1.000 bitcoins, ¿vale? No de más de 1.000 dólares, sino de 1.000 bitcoins. No os confundáis. O sea, es decir, muchísimo dinero. ¿Y aquí qué vemos? Pues bien, en negro el precio de bitcoin y en naranja las billeteras con más, como digo, de 1.000 bitcoins. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que está empezando a haber un aumento, o sea, que están comprando, que están acumulando. Empieza a aumentar el número de wallets que tienen más de 1.000 bitcoins. ¿Y qué vemos aquí? Pues fijaos, en el último ciclo alcista, que es este de aquí, esto empezó a aumentar. Evidentemente, el precio lo acompaña porque están demandando bitcoin. Están sacando bitcoin de mercado, sea OTC, sea de los exchanges, etc. Y el precio acompaña mientras crece el número de billeteras que tienen más de 1.000 bitcoins. Pero, fijaos, en cuanto bitcoin tocó, pues la zona es 60.000 dólares. Porque esta gente tiene información privilegiada, es capaz de manipular el mercado, etc. Sobre todo, dentro de aquí, evidentemente, hay categorías, como en todo, y hay sus ballenas. Y fijaos que aquí, como empezaron a librarse de bitcoin rápidamente, fijaos esta caída, estos datos on-chain, es muy, muy importante hacerle seguimiento en un ciclo. Y, pues como digo, aquí empezaron a librarse, fue momento que estuvieron vendiendo. Entonces, ahora estamos viendo que están empezando a acumular y fijaos dónde está el precio. Entonces, podemos estar viendo, pues, esta primera fase de acumulación y, como digo, en cualquier momento ver la fase explosiva, donde acumularán como locos. Como vuelvo a recordar, ¿vale? Estaba aquí. Las reservas están en mínimos de los últimos siete años y la demanda institucional de países, de empresas, de grandes fortunas, a través del vehículo, que son los ETFs en spot, sigue aumentando. Lo acabamos de ver. Y está en positivo los últimos días por bastante diferencia, ¿vale? Son cosas muy, muy importantes a tener en cuenta. Quiero comentaros también, antes de pasar con Ethereum y, sobre todo, con las altcoins, que, si eres nuevo, principiante, partes de cero, tengo un curso en Hotmart sobre criptomonedas. Así que, simplemente comento que, si le quieres echar un vistazo, tienes el link en la descripción. Por aquí, pues, tienes todo el temario y los módulos que incluye. Y en este vídeo te cuento también un poquito más. Así que, si a alguien le sirve, pues ahí lo tenéis bien. Pasamos con Ethereum. Como digo, el precio de Ethereum se disparó, que es el que ha liderado la subida. Al igual que algunas memecoins, como Pepe o como Bonk, que han subido un 30%, ¿vale? Esto, pues, si nos fijamos aquí, ¿vale? No, la última semana. Pues, fijaos, bueno, o el último día, Bonk y Pepe, ya digo, un 35% y 36% arriba. Y tendremos por aquí Ethereum un 23%, ¿vale? Entonces, se disparó ante el rumor, ¿qué es lo que ha pasado? Pues, que la aprobación de ETFs al contado, ¿vale? Por parte de analistas de Bloomberg, ha pasado de un 25% de posibilidades a un 75%, ¿vale? Ahora hay más posibilidades, ¿veis? Del 25% al 75%, según, pues, estos analistas, ya digo, de Bloomberg. Quería haber preparado un vídeo específico de Ethereum y de la aprobación, etcétera. Que los que seáis suscritos ya sabéis que yo pienso que se va a aprobar, ¿vale? Quiero y pienso, ¿vale? Ambas cosas. Es una opinión subjetiva, ya digo. Yo no doy consejos de inversión. Cada uno que haga lo que quiera. Hay gente posicionándose en largo ante la posible aprobación. Yo estoy personalmente también posicionado en largo con un poquito de apalancamiento. Y de hace tiempo están en bastante profit esas operaciones. Y, bueno, no me voy a alargar, pero, bueno, básicamente he aumentado esto porque, bueno, primero, si tú apruebas ETFs de futuros, que ya los hay sobre Ethereum, a nivel legal, si llevan a juicio a la SEC, aparte de que la SEC quedaría mal, se acabarían aprobando. Porque ya hay unos ETFs de futuros. Esto es un poquito más complejo. Y, bueno, hay muchos temas por medio. Es decir también que el 20% de los estadounidenses hace holding de criptomonedas. Según una encuesta, que es del año 2023, pero más o menos es así, uno de cada cinco estadounidenses, es decir, el 20%, más o menos, holdean criptomonedas. Es muy superior a la media, por ejemplo, de España, que ronda, creo que el 5%. ¿Por qué es importante esto? Porque, para quien no lo sepa, las elecciones en Estados Unidos, que esto es un hito muy, muy, muy importante, están convocadas para el 5 de noviembre. Ya sabéis que el candidato, bueno, Biden, era, digamos, no era muy pro cripto, como es, por ejemplo, Trump. Pero esto puede cambiar porque hay elecciones, hay intereses y los políticos cambian de bando así, al toque, ¿vale? Según les interese para ganar votos. Y acabamos de ver que el 20% de los estadounidenses hace holding de criptomonedas. Y esos son muchos votos, muchos posibles votos a favor. Así que hay intereses detrás de Ethereum. En Ethereum hay muchísimo dinero. Es la segunda más grande por capitalización de mercado. Y simplemente decir, pues bueno, que no lo he comentado. Pero vamos, la final de Adline, la decisión final para el ETF de Ethereum es el 23 de este mes. Es decir, este jueves quedan 48 horitas. Y, bueno, pues Ethereum, por ejemplo, aquí vemos el TVL de todas las cadenas en DeFi. Y vemos que el 60% prácticamente está en Ethereum. Y aparte luego están las L2 de Ethereum incluidas por aquí. Como veis, entonces, a nivel también de developers activos, pues bueno, sea a tiempo parcial, o sea, a tiempo completo o el número total de developers sigue siendo muy, muy grande comparado pues a Polkadot y a todas estas. Ethereum sigue reinando, como digo, va a ser su primer bullrun desde el MERS. Esto está sacando de un vídeo que hice sacando una predicción del precio de Ethereum, que como veis, bueno, no vamos a verlo. Lo tenéis por el canal. Ponéis predicción o calculando el precio de Ethereum al barbún o algo así, y os va a aparecer. O en el canal también hay un buscador, le dais a Ethereum y os va a salir. Y, bueno, simplemente recordar, y ya pasamos con las altcoins, que en el primer bullrun de Ethereum, en el año 2016, tras el halving, subió de la fecha del halving a máximos 1 por 124 y en el anterior 1 por 23. Para este ciclo, yo me espero tranquilamente que haga entre 1 por 5 y 1 por 10. Como digo, opinión personal, simplemente con 1 por 5, siendo conservador, pues del precio actual sería, pues, unos 17.000 dólares, ¿vale? Más o menos. Entonces, como digo, es mi opinión personal, en los 10.000 ya iré vendiendo Ethereum, seguramente venda en 8.000, 10.000 y 12.000 o algo así. Hay que ir viendo, hay que ver los datos on change, ya lo digo siempre, eso es una estimación que yo tengo, pero los mercados son algo dinámico, hay que ir adaptándose a nivel fundamental y todo. Y con esto, pues, pasamos al tema de las altcoins. Bien, ¿qué vamos a ver? Muy rápidamente, tenemos el total, la capitalización total del mercado que hay en las criptomonedas, fijaos en el aumento que ha tenido. El total 3 son todas las criptomonedas menos Bitcoin y Ethereum, es decir, las altcoins. Y luego tendríamos, muy muy importante, que por cierto, tenemos al oro también en máximos históricos tras romper esta zona de techo. Y voy a poner esto mejor en semanal. Y, bueno, pues aquí está ya descubriendo nuevos precios y veremos hasta dónde se eleva. Y luego tenemos muy 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 importante, importantísimo, la dominancia de Bitcoin. Esto lo hemos dicho muchísimas veces en el canal. Es muy importante hacerle seguimiento. ¿Qué hace falta para que tengamos un altseason? Que es cuando explotan fuerte las altcoins. Pues, básicamente, lo vuelvo a poner en semanal, que haya una caída en la dominancia de Bitcoin. Eso quiere decir que la dominancia de Bitcoin es el dinero que hay en cripto. Que porcentaje está en Bitcoin, que ahora mismo, como veis, pues es un 54,56%. Y fijaos que siempre, históricamente, un poquito después de la fecha del halving, hay una fuerte caída en la dominancia de Bitcoin. Es decir, parte de ese dinero, pues sale del mercado y parte pasa a otras altcoins. Generalmente se mueve de Bitcoin a Ethereum, a las altcoins de alto market cap y luego a las de medio, bajo y meme coins. Puede, evidentemente, que el orden varíe. Y fijaos, pues, en el último que tuvimos de 2020, cuando se dio toda esta caída, pasando la dominancia de un máximo del 73% a un 40%. Alguna vez me ha preguntado en comentarios hace poco que por qué pasa esto. Pues, básicamente, porque la gente va recogiendo ganancias de Bitcoin y se ve otras altcoins que aún no han explotado otras oportunidades. Mete parte de esas ganancias que ha tenido a esas criptomonedas y como tienen mucho menos capitalización de mercado, cuando mucha gente hace eso, pues las altcoins explotan. Eso es otro punto, ¿vale? Sé que mucha gente se ha sorprendido ayer, que decía, ¿cómo sube todo? Madre mía, etcétera. Si no has vivido un bullrun, ¿vale? Y una altseason, cuando venga, sí se repite, porque garantizado no hay nada, pero si tenemos de nuevo un bullrun, tenemos de nuevo una altseason, vas a flipar, porque eso sí que es mirar la pantalla del móvil de un día para otro y ver cómo sube un 40% al día, un 50% al día durante días y semanas seguidas. Por supuesto, hay correcciones en el camino, pero llega a subir muchos días muy seguido y ves cómo tu cartera no para aumentar, importantísimo ir tomando beneficios. Entonces, como digo, la dominancia de Bitcoin, vamos a verlo mejor en diario, ha tenido una pequeña caída, pero pues imaginaos cuando haya una caída fuerte, fuerte de verdad, y venga la altseason. La caída, pues bueno, si lo vemos en diario, ya digo, esta es la que ha habido. Y ha habido también una caída en la USDT Dominance, que es el porcentaje de dinero que hay en USDT, y como veis, han caído. Ambas cosas son positivas, sobre todo si cae la dominancia de Bitcoin para las altcoins. Y luego tendríamos el others, que son todas las criptomonedas, la capitalización de todas las criptomonedas, menos, como veis aquí, el top 10, que sería Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, etc. Y también vemos este aumento en esta zona de suelo, que veis que rebota, qué bonito a nivel técnico como lo está cumpliendo. Así que, bueno, básicamente eso es lo que necesitamos para que se dé una altseason. Algunas criptomonedas, pues bueno, siguen subiendo hoy, como veis, tenemos por aquí a Tao, tenemos a Cullera que sube también un 5,50%. Algunos me habéis preguntado, Cullera ha caído muchísimo, es algo totalmente normal. Históricamente, el 20% más o menos de las criptomonedas no sube o da pérdidas durante los ciclos, eso lo hemos visto en otros vídeos. Y como digo, la cosa es compensar con el otro 80% y las subidas que tenga. Es algo normal. En algunas criptomonedas se fallarán y en otras se acertará muchísimo. Cullera ha caído, pues no sé, un 80%, no sé cuánto ha caído. Y Pepe, desde que la mencioné en el canal, que es esta línea gris, pues está un 800% arriba y fijaos la subida, que está también descubriendo nuevos límites, explorando por ahí nuevos techos de precio. Entonces, nada, dejamos por aquí el vídeo. Espero de verdad que os haya gustado. Me gustaría ya leerte en comentarios qué opinión tienes, si sigues acumulando altcoins. Para la gente que me pregunte, sí, yo personalmente sigo acumulando criptomonedas. Creo que aún estamos a tiempo de acumular. Cuando Bitcoin supere los 100.000 dólares, cuando Ethereum supere los 10.000 dólares, mi opinión personal, no digo que lo vaya a ser garantizado, evidentemente, pues ahí ya sí que no será momento de entrar al mercado, pero aún a día de hoy no es el momento perfecto, evidentemente, porque venimos de precios mucho más bajos, sobre todo a inicios de 2023 y así, pero creo que se puede seguir acumulando y yo personalmente así lo estoy haciendo. Si estás buscando un exchange para operar futuros, apalancarte bajo tu criterio, comprar criptomonedas, etcétera, vas a tener varios en la descripción del vídeo. Ha sido un placer, como digo, estar por aquí con vosotros y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente vídeo.